¡Suscríbete al canal! 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 Yo me cansé de soportar tantos engaños, tantas mentiras Yo no te aguanto nada más, ni subiviendo no Mi monoplasma se me sufrí, te estoy hablando en serio Ahora, ahora me toca a mí Y dice así Oye, ya búsqueme una voz y no Ahora me toca a mí Que me dé todo lo que yo quiero Ahora me toca a mí Que la casa sea un jardín Ahora me toca a mí Que será más que clava, que clava, que clava el manero Ahora me toca a mí Llegó la hora de cobrarme y volver al año Que insiste mi vida, que me la hace, que me la tiene que pagar Tu traición es que mi amor Por eso no te quiero yo a mí Ahí va Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Que la casa sea un jardín Ahora me toca a mí ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.